Hola, mi nombre es Sebastián Zica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer Alacán. En el podcast de hoy los invito a que revisemos la gran pregunta que surge para todo aquel que decide aplicarse a la práctica del psicoanálisis. ¿Cómo se articulan la clínica y la teoría? Esta es una pregunta que a su vez conduce a otros interrogantes. ¿Qué tiene que estudiar un analista? ¿En qué consiste su formación? ¿Hay una formación posible? Por supuesto que todas estas son cuestiones de las que no podríamos decir que están resueltas, pero al menos hoy voy a presentarles la articulación de una serie de ideas de Alacán sobre el asunto que nos conducirán a la noción de matema. La hipótesis sobre la que vamos a trabajar es que el matema en Alacán es lo que posibilita la articulación entre la teoría y la clínica. Esto es, ni más ni menos, aquello en lo que un analista apoya su práctica. Cuando Alacán insistía tanto sobre el hecho de que su enseñanza no constituía un sistema cerrado, lo hacía aclarando que esto era imposible por la materia a la que se dedica el psicoanálisis, es decir, el sujeto dividido. Y, por lo tanto, sostener una práctica sobre un sujeto dividido por el efecto del lenguaje impide hablar en términos universales, con nociones tales como individuo o personalidad. Y esto más que nada teniendo en cuenta que, con el concepto de sujeto, Alacán también hace alusión directa a lo absolutamente particular, a la singularidad que la ciencia no contempla en su tendencia a ser ley. Es por esta razón que Alacán plantea una idea muy interesante, y es que el psicoanálisis es una ciencia de lo particular, lo cual parece una paradoja porque la ciencia aspira al para todo caso. Y es allí donde la ciencia no da lugar a lo particular, al caso específico. Ahí donde la ciencia responde, usted no tiene nada, es que surge el psicoanálisis como práctica. Una práctica que se deriva del discurso científico, pero para alojar la singularidad que la ciencia deja caer. Por lo tanto, el psicoanálisis no es ciencia en sentido estricto, porque no hace ley, pero sí se articula al discurso científico, razón por la cual es una teoría transmisible, y por lo tanto, hay algo para estudiar. De modo tal que la pregunta acerca de la articulación entre la teoría y la clínica pone al analista frente a esa paradoja. ¿Cómo operar sobre lo particular del sufrimiento desde una teoría que por definición, y como cualquier teoría, tiende a lo universal? Y más aún, ¿cómo operar desde cierta lógica para que las intervenciones de un psicoanalista no dependan de la experiencia personal o de la inspiración de una tarde? La idea freudiana de atención flotante en verdad no contribuyó demasiado a zanjar este problema, porque en realidad, si un analista trata de abordar cada caso como un nuevo caso, olvidando toda la teoría y disponiéndose a escuchar el material sin prejuicios, no obstante, para recortar esto o aquello, se requiere de algún punto de partida teórico, por ejemplo, una determinada noción de sujeto. Es Freud mismo, quien lo advierte en su texto Pulsiones y destinos de pulsión, cuando afirma que no hay tal cosa como un material bruto, sino que para interpretarlo se parte de ciertas ideas preestablecidas que se van a buscar en otra parte para luego aplicarlas al material. Entonces, en la práctica, no hay tal cosa como un abordaje absolutamente neutral del material. Sobre esto, la primera idea que aportó Lacan para la posición del analista fue la de docta ignorancia, un oxímoron tomado de Nicolás de Cusa, pero prestemos atención, no es una ignorancia plena, no es una pura ignorancia, es ignorancia docta, es un no saber que implica un cierto margen de saber. También hay un saber en juego. Sin embargo, sostener la idea de docta ignorancia tampoco resolvería el problema y dejaría las cosas en un lugar de cierto misterio para la formación de un analista. Es por eso que, posteriormente, Lacan propone una solución y es por la vía de la formalización y el matema. Tanto la idea de docta ignorancia como la noción de matema aparece en las charlas conocidas como el seminario El saber del analista, ahora publicado por Paidós como Hablo las paredes. Y en ese contexto, entre los seminarios 18 y 19, Lacan trabaja la noción del inconsciente como un saber no sabido. El matema, entonces, término que aparece por primera vez en la sesión del 2 de diciembre de 1971, es la respuesta lacaniana y esto en la medida en que es lo que habilita tanto la transmisión del psicoanálisis como una modalidad de intervención por parte del analista que contemplando lo particular se articule con la teoría y, por lo tanto, permite plantear lo que Lacan llama dirección de la cura. Encontramos aquí una gran coherencia interna en el planteo de Lacan porque si para el autor hay un final de análisis a la manera de un punto de arribo denominado el pase, entonces, en el transcurso de un análisis habrá una dirección llamada dirección de la cura que, aunque no sea lineal, tenderá hacia algún punto distinto del inicio de la consulta. Y a ese lugar no se llega por el solo hecho de hablar con alguien. Son necesarias ciertas operaciones. Por lo tanto, para que una dirección sea posible en la operación analítica es necesario algo así como un mapa que estará constituido para Lacan por la escritura formalizada de la estructura. El matema, entonces, es una escritura formalizada que transforma algunos de los conceptos en letras, razón por la cual sería admisible pensar que los matemas están al mismo tiempo en el lugar de la estructura, es decir, el armazón último o primero de la teoría, y por otro lado, cosa que se deriva de esto mismo en el lugar de una axiomática. Por esos años, Lacan va a sostener al mismo tiempo dos afirmaciones congruentes, que la estructura es lo real y que el matema apunta a lo real. Pero si hacemos una reconstrucción de estas ideas, vamos a encontrar que en su versión del sujeto y dialéctica del deseo, texto en el que produce la escritura del grafo del deseo, ya utilizaba la categoría de algoritmo para referirse a la escritura lógica de los conceptos. Por ejemplo, en ese texto, en relación a la escritura de la fórmula del fantasma, dice así, es lo que simboliza la sigla S barrado rombo A que hemos introducido a título de algoritmo, que no por casualidad rompe el elemento fonemático que constituye la unidad significante hasta su átomo literal, pues está hecho para permitir 20 y 100 lecturas diferentes, multiplicidad admisible hasta el límite en que lo hablado permanece tomado en su álgebra. Esta escritura, sujeto barrado rombo a minúscula, dice Lacan que permite 20 y 100 lecturas en alusión a que justamente por la vía del algoritmo, lo particular puede ser alojado por lo estructural. El esfuerzo de formalización por parte de nuestro autor responde, entre otras cosas, al hecho de que en ausencia de una lógica históricamente en el psicoanálisis se ha recurrido a la identificación, es decir, llevar a Freud o a Lacan al lugar del ideal del yo y al imitarlos, el analista cree o supone que está operando verdaderamente como psicoanalista por la vía del mimetismo. La imitación de las formas de un analista, un modo de hablar o de no hablar, de moverse, de intervenir, de hacerlo solo con interjecciones o forzando el acento francés, sustituyen en muchos casos a una lógica que brinde sustento a la práctica. De este modo, en 1967 y en ocasión de la propuesta del PASE, en la conferencia Proposición de Octubre del 67 sobre el analista de la escuela, Lacan procede a la escritura del algoritmo de la transferencia que, como decíamos, es el antecedente del término matema. La proposición del 67 es un texto, creo yo, fundamental para revisar cuál es la postura lacaniana respecto de los dispositivos de transmisión, así como de la articulación entre la teoría y la clínica. Allí Lacan va a plantear la pregunta acerca de la formación de un analista, refiriéndola al hecho de que el inconsciente es un saber no sabido y que se produce en acto. Entonces, por un lado, y esto es algo muy interesante para pensarlo en la actualidad en torno a las diferentes instituciones lacanianas, para argumentar las razones que lo condujeron a proponer el dispositivo de escuela, Lacan sostiene que cualquier espacio de transmisión tendría que presentar la misma estructura que el dispositivo analítico, esto es, posibilitar la posición de analizante respecto de las propias preguntas, favorecer una posición activa respecto del saber, porque habrá una réplica en la práctica del analista de las condiciones en las que emprenda su formación. Si su formación se produce en una institución verticalista, como en aquel momento la IPA, entonces su práctica va a estar comandada por el sostenimiento de un ideal con todos los fenómenos de mimetismo yoico que eso acarrea. Por otro lado, en ese texto, Lacan se pregunta si el inconsciente es un saber no sabido y particular que no puede ser anticipado. ¿Qué es lo que un analista tendría que estudiar? Nuestro autor presenta entonces una distinción entre el saber textual y el saber referencial. El saber textual es el saber inconsciente. Lacan lo dice así, una cadena significante, tal es la forma radical del saber llamado textual. Este saber, sostiene Lacan, tiene la forma de un texto aún no sabido por el analizante. El saber inconsciente es un texto no sabido. Por otra parte, el saber referencial agrega a continuación es el que se desprende de la teoría y este concierne ante todo a los efectos del lenguaje. En primer lugar, el sujeto y las estructuras lógicas. Haciendo esta distinción, Lacan reserva para el analizante el saber textual, el saber que presenta la forma de un texto no sabido. De hecho, el dispositivo del pase consiste en dar testimonio sobre este saber construido. Mientras que para el analista, reserva el saber referencial, aquello que desde la teoría puede permitir la lectura y la producción del saber textual del analizante. Y este saber referencial consiste para Lacan en una teoría sobre el sujeto y las estructuras lógicas. Es decir, como aclara un poco más adelante en ese escrito, la lógica del fantasma. Para el analista entonces, el sujeto y la lógica del fantasma. Es por eso que Lacan afirma la cuestión no es lo que el analista sabe, sino la función de lo que él sabe. y que si bien el lugar del no saber es central para su posicionamiento, agrega que este no saber no es de modestia, sino que por un lado tiene que ver con el respeto por el caso particular, pero al mismo tiempo, ese no saber es un vacío que promoverá la producción del saber inconsciente en la medida en que presente la forma de la lógica del fantasma, esto es, sujeto barrado rombo a minúscula. Así lo dice Lacan en la proposición de octubre del 67. La lógica del fantasma es el agalma que se integra al fantasma radical que el psicoanalizante construye. En otros términos, el hecho de que para leer el material el analista cuente con la escritura de la fórmula del fantasma, es decir, sujeto barrado rombo a que opera de ese modo para todo sujeto atravesado por la falta, va a promover desde el vacío de esas letras que tienen la estructura de una variable en matemática, desde esta función de variables es que se puede promover la construcción del fantasma particular del analizante. dicho con más precisión aún, desde la perspectiva de Jacques Lacan tanto la neurosis como la perversión se ponen en acto en una escena que puede ser formalizada en torno a la relación de dos términos sujeto dividido y objeto A lo que en cada caso de la demanda tendrá un texto particular aquello que Lacan llamaba las 20 y 100 lecturas que permite el algoritmo. Esta es una afirmación lacaniana muy fuerte y va en la dirección de ubicar el matema como el punto de articulación entre la teoría y la clínica entre la dimensión del para todo caso con el caso particular. Vamos a tratar de pensar sobre esto. ¿Qué quiere decir Lacan con el hecho de presentar el matema y fundamentalmente el del fantasma como el teclado lógico que habilita a la lectura analítica? Es justamente debido al hecho de que para Lacan la operatoria analítica no consiste tanto en la escucha sino en la lectura. El significante se escucha pero la letra se lee y lo que propone Lacan como fin de análisis consiste en dar testimonio sobre aquello que fue posible escribir a lo largo de la experiencia analítica. De hecho nuestro autor habla de la escritura del fantasma Los matemas son las letras que permiten producir las lecturas En el seminario 24 Lin Su en la sesión del 19 de abril de 1977 Lacan lo dice de esta manera Yo soy evidentemente un analista un poco añejo pero es verdad que el psicoanalista en el punto al que yo he llegado depende de la lectura que hace de su analizante. Leer entonces no es dar sentido ni traducir el texto del analizante en un metalenguaje y como este es un tema que requiere que nos extendamos seguramente voy a dedicarle otro de estos podcasts pero por ahora digamos que la lectura que el analista hace desde el matema es lo que promueve en un análisis la escritura del texto particular de cada analizante. Lo que afirma Lacan es que el matema del fantasma permite localizar al sujeto en la experiencia analítica ya que si la condición estructural del sujeto consiste en su división la escena fantasmática es decir la ubicación del sujeto en relación a alguna dimensión del objeto A es lo que posibilita que adquiera una textura simbólica imaginaria pero al mismo tiempo nuestro autor aclara que la relación del sujeto con el objeto A no es directa sino por intermedio de la superposición del otro con mayúsculas con el objeto A ¿qué quiere decir esto? que es en la relación al otro con mayúscula en la que aparece alguna dimensión del objeto A para determinado sujeto por ejemplo como lo revisábamos en los podcasts sobre la pulsión la escena repetitiva podría estar planteada como hacerse alimentar por el otro o hacerse mirar o alguno de los cuatro objetos y sus reversiones gramaticales si el analista cuenta con la formalización del matema entonces podrá producir la lectura de la escena repetitiva para el analizante de esta manera la primera pregunta que el analista se hace cuando recibe una demanda es el analizante dice esto pero ¿de qué sufre? ¿en qué consiste la queja? ¿desde qué lugar enunciativo se demanda? ¿cuál es la posición repetitiva del sujeto en las escenas que relata? Lacan sostenía que si alguien solamente pretende conocerse a sí mismo no hay posibilidades de un análisis es necesario un penar de más que empuje un querer algo en relación a un determinado sufrimiento que al mismo tiempo no es objetivo sino que alguien tiene que presentarlo bajo la forma del síntoma y el síntoma no tiene objetividad ¿por qué consulta? ¿de qué sufre y desde qué lugar alguien presenta una queja? ¿como hijo? ¿como pareja? ¿como madre? ¿como padre? ¿como amigo? ¿en relación a qué figura del otro? Para que la queja y el padecimiento no se congelen en la inconsistencia que pueden presentar en una charla mundana entre dos personas y den paso a otra instancia la primera maniobra de un análisis requiere de un tiempo preliminar en el que la apuesta es leer la posición repetitiva del sujeto en las diversas escenas en las que participa lo que Lacan designa como rectificación de las relaciones del sujeto con lo real de este modo el fantasma no es una frase oscura que se debe recordar o construir en el análisis sino que constituye el marco de la escena el sostén del deseo y lo que posibilita la ubicación del sujeto en relación al otro y esto puede ser situado por la función de la repetición si la maniobra inicial en un análisis apunta a recortar y a situar el padecimiento esto será posibilitado por una premisa y es que ese sufrimiento sintomático deriva de una determinada posición subjetiva en la escena y para que pueda producirse la lectura de la posición del sujeto es necesario que el analista cuente con los términos de la estructura particularmente la lógica del fantasma que es la escena en la que se pone en acto la subjetividad leer desde el matema no es por lo tanto dar sentido sino por el contrario producir corte esta es una lógica que va a ser sostenida por Lacan hasta el final de su enseñanza por ejemplo en el seminario 25 el momento de concluir lo dice así trabajo en lo imposible de decir y decir es otra cosa que hablar el analizante habla hace poesía hace poesía cuando llega el analista por su parte corta lo que dice es corte es decir que participa de la escritura esto que trabajamos hoy de manera tan resumida es el argumento que presenta Lacan para que el analista apoye su práctica en una lógica y no en el mimetismo con cualquier figura superiódica de lo que tendría que ser un psicoanalista y al mismo tiempo brinda las herramientas conceptuales para que cada analista pueda respetar su propio estilo en el marco de las coordenadas estructurales espero que este brevísimo desarrollo pueda promover nuevas investigaciones sobre el tema hasta la próxima de la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.